¿Qué tal? Muy buenas noches. Miren, serán 540 mil millones de pesos que se invertirán para la financiación de estos proyectos durante los próximos cuatro años. Además, la Secretaría de Desarrollo Económico entregó un balance positivo frente a la inversión privada que en el primer trimestre de este 2024 incrementó en un 34,2%. Además, reportó el crecimiento de visitantes extranjeros a Medellín, ubicándose este en un 25,8%. En el segundo semestre del año, Medellín será sede de grandes eventos que traerán consigo una importante derrama económica, además de turistas y el fortalecimiento del desarrollo económico y empresarial. La internacionalización de la ciudad, el turismo como motor de desarrollo económico de Medellín. Nosotros tenemos que ser conscientes que somos Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto nos entrega una nueva vocación económica de ciudad, la cual debemos impulsar y para eso contamos con un fondo distrital, el cual se va a emplear para solucionar problemas y retos de ciudad. En el distrito, en el primer trimestre de este año, se han creado 5.980 empresas, lo que representa un incremento del 6,5% en comparación al mismo periodo del año anterior. Es bonito pensar desde el punto de vista de que no solo estamos pensando en la ciencia, tecnología e innovación y en empresas de tecnología, sino también en la economía popular, que para nosotros también es importante. La ciudad recuperó la confianza entre el sector público, el sector privado y la academia y por ende eso ya se empieza a ver reflejado en los más de 50 eventos que vamos a tener en lo que queda del resto del año. Pese a las cifras, algunos concejales aseguran que es necesario fortalecer los ingresos para los ciudadanos, pues el costo de vida es muy alto. La gente con lo que gana no es suficiente para tener una buena calidad de vida, el alto costo de los arriendos, la inflación de Medellín está por encima del promedio nacional. Según el DANE, en el segundo trimestre del año, Medellín se ubicó como la ciudad con menor tasa de desempleo del país, con 8,9%. ¡Gracias!